¡Hola seguidores del canon! Yo sé que ya está Battlefront 2 por todos lados para los que pagaron la deluxe, pero como nosotros nos lo gastamos en monos pues no nos alcanzó para esa versión, pero no se preocupen ya que prácticamente en unas horas estaré haciendo un directo y gracias a sus votaciones al parecer no podré dormir. Y bueno, ahora sí entrando en el tema, hoy por primera vez en el canal, o al menos eso creo porque luego ya ni me acuerdo qué es lo que hago, pues tenemos el resumen del inicio de la saga Star Wars, estos cómics se llaman simplemente así, y me parece que salieron en el año 2015, sin embargo apenas pude hacer videos porque no los conseguían digital hasta que mi dealer oficial del canon me los ofreció, y sé que muchos de ustedes tampoco los han leído porque la distribución en físico de este material a veces es muy mala, o al menos eso pasa donde yo vivo. A pesar de que será un resumen de tres cómics, nos enfocaremos en lo más relevante de la trama, para hacer esto un video un poco más corto, porque fácilmente podría durar 30 minutos, y pues no estoy tan urgido por el partner, a menos aún no, así que vamos a comenzar por el número 1. Estos cómics se situan justo después del episodio 4, entonces lo de la estrella de la muerte es un evento reciente, y el imperio está buscando asociarse con criminales poderosos, por ello los rebeldes se aproximan de encubierto a la fábrica de armas en Simon 1. El plan era infiltrarse como hombres de Java, ya que estos habían pactado una reunión, Han solo fue quien tuvo que dar la cara, siendo el supuesto representante. Para esto también tenía la ayuda de Chewbacca desde una torre a lo lejos, y mantenían comunicaciones con C-Tripio, quien estaba en el halcón milenario. El imperial al mando los lleva por un corredor donde se están ensamblando varias casas Tai, pero como diría Qui-Gon Jinn, las negociaciones fueron cortas, ya que los rebeldes comenzarían el ataque una vez dentro, y nos damos cuenta que los compañeros encubiertos de Han eran Leia y Luke. Una vez que le quitan la ubicación del reactor principal, el plan era sobrecargarlo y volar la base completa. Sin embargo, por el sentido de la fuerza de Luke, este decide ir hacia otro lado y se encuentra con una celda repleta de esclavos. Luke liberaría a los prisioneros abatiendo al guardia, y ahora el plan era huir al halcón, que se encontraba escondido entre la chatarra en manos de C-Tripio, pero Luke planeaba llevarse a todos los prisioneros. Sin embargo, el plan se complicaría, ya que recibirían una transmisión de Chewbacca, informando que una nave acababa de llegar, y era nadie menos que Darth Vader. Cuando Leia escucha esto a través del radio, le ordena a Chewbacca dispararle al Lord Sith, a pesar de que Han solo le dijo que no se metiera. Chewbacca obedece las órdenes imprudentes de esta princesita, y solo ocasiona que Vader se ponga alerta, incluso usa a sus hombres para cubrirse de los disparos del Wookie, y con la fuerza, logra tirar la torre donde este se encontraba. Gracias por las geniales ideas, Leia, démosle un aplauso a la princesa. Es en ese momento cuando la base da la alerta general, y Han ordena a C-Tripio que active el piloto automático del halcón, pero ahora tienen otro problema, los lugareños están desmantelando la nave y no responden los controles. El plan había cambiado nuevamente, y corrían a ciegas con varios prisioneros hasta que se encontraron con esto, un AT-AT, el cual sería su nuevo transporte. Mientras tanto, Luke había vuelto a tomar otro camino, ahora incluso podía escuchar nuevamente la voz de Ben Kenobi, quien le advertía que debía correr. Y vemos a Vader aproximándose a él. Aquí termina el primer cómic, vamos con el segundo. Iniciamos de lleno con este duelo sin ningún tipo de relleno como en otras series, donde Vader critica a Luke diciéndole que sostiene el sable como un chiquillo inexperto, preguntándose quién rayos era él. Luke contesta que él mató a su padre, y obtenemos una de las respuestas más épicas. He matado a muchos padres, tendrás que ser más concreto. Esto molesta a Luke y se lanza con un torpe ataque que termina con él derribado. Vader le dice que quienquiera que lo haya enviado, solo lo mandó a su muerte. Luke contesta que vio cómo mató a Ben Kenobi, y ahora venía a vengarlo. Pero ese es interrumpido ya que con esta disque amenaza, pues Vader simplemente logra jalar el sable con la fuerza, dejándolo desarmado. Vader le dice a Luke que ahora que Kenobi está muerto, el único que puede entrenarlo es él, pero Luke prefiere la muerte. Y justo antes de que le diera el golpe final, el Lord Sith descubre que ese sable era de Anakin Skywalker. Pero antes de que pase a un trasfondo mayor, el At-At destruye la pared que está junto a ellos, seguido por muchos de los esclavos que estaban peleando. A pesar de este desastre, Vader continuaba matando a todos los que se le pusieran enfrente. Luke comienza a sentirse mal, ya que todos estos esclavos están muriendo por su culpa, y ahora ni siquiera puede recuperar su propio sable. Vader ordena a los Stomp Troopers que se encarguen del resto, mientras él sigue a Luke. Mientras tanto, Han Solo y Leia se las arreglan manejando el caminador, ya que no se dieron cuenta que se subieron a uno que no tenía cañones, pero un Yawa esclavo y Artu intentaban repararlo. Además, en el Halcón Milenario, Tripio planeaba defender la nave de los chatarreros, pero bueno, es una escena cómica donde intenta correr a todos con un blaster y pues termina así. Luke continúa combatiendo mientras los esclavos pues también siguen muriendo, y ahora le remuerde la conciencia ya que se dio cuenta que no es un verdadero Jedi, pero si es un granjero que puede matar ratas Wom desde un Speeder. Y esto no es broma, de verdad eso está diciendo. Así, Luke finalmente logra hacer algo bien, lanzándose contra las tropas de Vader en la Speeder. Mientras esto pasa, Leia le ordena a Han Solo que aplaste al Lord Sith con el caminador. ¿Qué haría esta princesa si supiera que está intentando matar a su padre? Pero bueno, obviamente no lo logra, ya que la fuerza está con Vader y detiene la pata de Lat-At. Mientras el caminador comienza a quebrarse, Artu confirma que ya tiene fuerza en los cañones, Han Solo abre fuego y Vader lo suelta terminando bajo un montón de escombros. Luke, quien sigue en su Speeder, habla a través del comunicador que tiene con Han, quien le informa que ya no hay noticias de C-3PO ni de Chewbacca. Luke regresa a la zona del desastre y recupera el sable de Anakin, y dice que deben de estar alerta ya que Vader podría seguir en alguna parte. Y como es lógico, Vader no murió con este ataque. Un Stomp Trooper lo encuentra, pero se sorprende ya que no tiene casco. Vader gira la cabeza de soldado y se pone de pie, recuperando su casco de los escombros. Y ahora, van tras los rebeldes con aún más fuerza. Aquí terminaría el cómic número 2, el que sigue es el desenlace, pero como ya pasó lo importante, ya vimos como Vader descubrió que el sable de Luke había sido el de Anakin y también vimos el primer encuentro que estos dos tuvieron, pero para no dejarlos con la duda de cómo termina esto, pues Chewbacca rescata a C-3PO y reparan el halcón. El At-At robado es tirado por Darth Vader, pero Luke salva a sus amigos desde su Speeder, y Vader comienza a perseguirlo por la fábrica con una nave, cosa que Luke aprovecha para destruir el reactor principal. Cuando la fábrica colapsa, Vader se da cuenta de que han escapado en el halcón, y al final, todos festejan que lograron destruir la fábrica y salir con vida con unos cuantos prisioneros. Y este cómic termina con una escena de Tatooine de la casa de Ben Kenobi con un diario que dice, para Luke. Si quieren que resuma la historia del diario, no olvides dejar un Luke en este video, digo, un like. Así terminaríamos los primeros cómics de la saga Star Wars, lo que me encantó es que se refleja que Luke es un novato ante Vader, ya que en este cómic notamos que lo dejó humillado en un duelo cara a cara, bueno y de hecho ni siquiera lo contaría como un duelo. Esto sí repercute en los siguientes números de la historia ya que Skywalker se encuentra muy deprimido por no ser el Jedi que su padre fue alguna vez. Recuerden que aquí todavía no sabe que Vader es su padre, por eso no sabía si ponerle del título la peor humillación o la mejor humillación, yo creo que depende del punto de vista que lo veamos. Espero que este video les haya gustado, vamos con algunos saludos. Saludos a Ángel Magallón, Carlos Alvarado, Josué Ramírez, Rodo García, Carlos Alberto González Muñoz, Febel Choqueneira, Richard Renn, David Matías Valdés, Gilberto Genis y por último a Daniel Alejandro que también ya está en el canon. Recuerden visitar todas mis redes sociales, compartan el video desde Facebook para recibir saludos. No olviden unirse al escuadrón notificación y activen la campanita de YouTube para que les avise cuando subo video ya que últimamente anda medio mal y noto que muchos llegan tarde incluso en los directos. Entonces no se olviden de estar al pendiente porque tendremos Battlefront 2 muy pronto. Nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.